Vamos a tener un plan de información de los apagones. El sucesor designado Miguel Díaz-Canel reconoce crisis que afecta áreas fundamentales de la economía. Tribunal Supremo de Estados Unidos da luz verde a Trump para denegar el asilo a indocumentados. Estamos dialogando y conversando con un régimen que no quiere diálogo, que no quiere salir a negociar. Aprueban aplicación en Venezuela del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al tiempo que aumenta la tensión militar en la frontera entre Venezuela y Colombia. Apoyaremos los esfuerzos del gobierno y de las autoridades locales. Unión Europea dona 30 millones de euros para ayudar a Colombia con la crisis migratoria venezolana. Lluvias torrenciales en España, dejados víctimas mortales y un centenar de evacuados. Y el Tokyo Game Show abrió sus puertas en los suburbios de la capital japonesa. Estas y otras informaciones de hoy, 12 de septiembre de 2019, aquí, en su noticiero Televisión Martí, edición nocturna, que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Saludos amigos, bienvenidos al noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Les habla Carolina Morales Chatén. Comenzamos con el sucesor designado Miguel Díaz Canel, quien anunció que la grave situación energética que afecta a Cuba implicará medidas de emergencia y admitió que las consecuencias se harán sentir con mayor crudeza durante las próximas semanas. Para la mayoría de los cubanos, el fantasma del periodo especial toca con más fuerza la puerta. Joandy Castañeda tiene nuestro primer reportaje. Hola, ¿qué tal? El sucesor designado Miguel Díaz Canel compareció ayer en el programa oficialista Mesa Redonda de la Televisión Cubana para analizar la grave crisis energética que vive el país e informar sobre las medidas que se tomarán al respecto en lo que denominó como una situación coyuntural. Pero aunque aseguró que no se regresaría a la parte más cruda del periodo especial, expertos y analistas opinan que este escenario sería el peor de los últimos tiempos. Casi que podemos dar la seguridad con una probabilidad alta que hasta el domingo estamos seguros que no vamos a producir ese apagón. Si se produce alguno es porque se nos complicó más algo. Y también quiero que la población no confunda. Hay veces que hay apagones y no tienen que ver con esta situación. Son por averías que en determinado momento ocurren y la gente empieza. No, porque ahora se apaga por cualquier cosa y la gente dice, ya empezó el problema. A lo mejor hay un apagón por una avería. Pero además vamos a tener un plan de información de los apagones, si hay que darlos. Y además vamos a tratar de cómo distribuimos esos apagones, si hubiera que darlos, para que la afectación sea la mínima para cada gente. Díaz Canel trató de justificar la actual crisis asegurando que lo que hay que aguantar son unos días, pues hasta el 14 de septiembre no va a entrar combustible al país. Bueno, mi primera reacción es lo insólito de la situación. Todo parece indicar que va a ser algo peor que un periodo especial. Es absolutamente increíble que el gobierno esté de barco en barco para asegurarle a la población que va a haber suministros de las cosas más elementales. Yo me imagino, y esta es otra reacción mía, yo me imagino que en el gobierno deben estar pensando que Díaz Canel es un incapaz. El sucesor designado aseguró que los suministros están garantizados a partir de octubre. Ratifico que es coyuntural y que no responde a la falta de gestión e incapacidad del gobierno cubano, como ha tratado de mostrar el imperio. Nosotros tenemos muchos problemas que solucionar, pero en este en particular no tiene que ver con las insuficiencias nuestras. Si no, ratifico, tiene que ver con la agresividad con que el gobierno de los Estados Unidos está imponiendo a nivel extraterritorial medidas para asfixiar económicamente a nuestro pueblo. En su intervención, Díaz Canel, rodeado de ministros de la cúpula castrista, culpó a la administración Trump por las carencias que enfrenta la isla. Y reitero, todas las medidas que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos apuntan contra nuestra población y desmontan de una vez la hipócrita afirmación de sus personeros de que les preocupa el sufrimiento del pueblo cubano. El pueblo cubano es muy alegre y lo demuestra todos los días, pero si algún sufrimiento tuviera el pueblo cubano es por cuenta del bloqueo. Sin embargo, para muchos expertos y analistas, la paupérrima situación actual es una suma de medidas ineficaces del gobierno comunista. De hecho, es una combinación de crisis, no es una sola crisis. Son un montón de cosas, el resultado de la debacle económica de Venezuela, la debacle permanente económica de Cuba, que no dan pie con bola, repercusiones políticas tanto a nivel de la cúpula gobernante como a nivel de la población. O sea, no sabemos qué impacto va a tener esto en la subsistencia de la población, si la población va a decir hasta aquí no más. Entre las medidas que dijo que tomaría, se encuentra un cambio en los horarios de trabajo para ahorrar combustible y también una disminución en la actividad económica. Muchos cubanos en el exilio se muestran preocupados por el deterioro de la situación económica para sus familiares en la isla. Vamos 60 años con la misma teoría de todas las dificultades que hay y no se ha resuelto nada. Por su parte, el Ministerio de la Industria Alimentaria anunció la paralización de la producción y entrega de productos como la leche fresca, el pan, así como los cárnicos y pastas alimenticias de la canasta básica. Entre los sectores más afectados estarán el transporte público, el servicio eléctrico y la distribución de alimentos, lo que podría traducirse en buen cubano, en un regreso a los inspectores estatales, amarillos y vehículos de tracción animal, falta de comida e intensificación de los apagones. Yo andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. El gobierno cubano se quejó de que fueron suspendidas temporalmente en Twitter varias de sus cuentas de medios de prensa, así como las de periodistas oficialistas. Grisa González investigó las denuncias del régimen castrista y obtuvo la respuesta de Twitter. Al contactar a los representantes de prensa de Twitter sobre la denuncia del gobierno cubano de que varias de sus cuentas fueron bloqueadas e impedidos los comentarios en la red social Twitter, durante la noche del miércoles, la red social escribió a Radio y Televisión Martín, la política de manipulación de plataforma prohíbe los siguientes comportamientos. No se puede amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de varias cuentas. Esto incluye cuentas superpuestas, operar varias cuentas con casos superpuestos, como personas idénticas o personas similares, o contenido sustancialmente similar. Cuentas que interactúan mutuamente, como operar múltiples cuentas que interactúan unas con otras con el propósito de inflar o manipular la relevancia de un tuit específico o cuenta. Y coordinación, la creación de múltiples cuentas para publicar contenido duplicado o crear participación falsa. Además de darnos a conocer su política, Twitter nos explicó que ellos le comunican las violaciones de sus políticas directamente a los dueños de las cuentas y que no tenían más que compartir por el momento. Desde Cuba, medios de prensa estatales denunciaron que la noche del miércoles, durante la intervención del gobernante sucesor de Cuba, Miguel Díaz Canel, en el programa de televisión Mesa Redonda del canal estatal Cuba Visión, varias cuentas oficiales fueron suspendidas en Twitter. Luz Escobar, periodista del equipo del sitio digital 14 y medio, comentó a Radio Martí que la denuncia de los medios cubanos es una manifestación de hipocresía. Esto me parece una gran hipocresía que los goceros estos de la versión oficial del gobierno y del periodismo que defiende Grama, Cuba Debate, que al final responde a los intereses del Partido Comunista y de la oficialidad del gobierno y del poder en este país estén alarmados por el bloqueo de Twitter. El bloqueo de Twitter sencillamente los sancionó porque están violando las escenas de Twitter. Sin embargo, ese escándalo que ellos han armado no está en sintonía con el actual cotidiano de ellos. Por ejemplo, el sitio digital 14 y medio está bloqueado, el sitio digital del esternudo está bloqueado y así como podemos seguir mencionando Diario de Cuba, otros medios que han estado bloqueados. En Cuba, el acceso del pueblo cubano a la Internet y a la red social Twitter es muy limitado, a diferencia de los medios de prensa que gestiona el régimen de La Habana, así como los periodistas de esos medios. Además, según la organización Freedom House, aquellos sitios web y blogs que son críticos del gobierno cubano por lo general son bloqueados por el régimen. Las reglas generales de la red social Twitter especifican que el propósito de Twitter es servir al pueblo, que la violencia, el acoso y otros tipos de comportamientos similares desalientan a las personas a expresarse y últimamente desvalorizan el valor de la conversación pública a nivel global. aclaran que sus reglas son para asegurarse de que las personas puedan participar en la conversación pública de manera libre y segura. Escribirse de una manera falsa en las redes porque es una persona con 3, 2, 4, 5, 6 cuentas y repiteando las mismas cosas y compartiendo el mismo contenido, creando una matriz de opinión falsa en Internet y creando falsos debates también que no se corresponden con la realidad que vive Cuba. Grisel González, Radio y Televisión Martí Carlos Amel Oliva Torres, líder del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, dijo a Radio y Televisión Martí vía telefónica que todos los coordinadores de la organización que habían sido detenidos por la policía castrista el pasado fin de semana han sido liberados, salvo uno de las tunas del que no se sabe nada todavía. La Unpacu organizó una multitudinaria manifestación llamada Marcha de los Girasoles para protestar contra el régimen cubano y demandar la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Con el fin de impedir la marcha, el régimen llevó a cabo por lo menos 150 detenciones de activistas de varias organizaciones. Según Amel Oliva, la sede de Unpacu en la ciudad de Santiago de Cuba continúa bajo vigilancia permanente de la policía. El viernes 18 de mayo de 2018, un Boeing 737 arrendado por Cubana de Aviación a la empresa mexicana Global Air, con 113 personas a bordo, que hacía el recorrido desde La Habana a Holguín, se precipitó a tierra entre el aeropuerto José Martí y Santiago de Las Vegas cuando acababa de despegar. Solo ha habido una sobreviviente. El gobierno cubano ha publicado el informe final sobre esta tragedia y para analizar dicho documento tenemos con nosotros al analista Juan Carlos Maimoni, excapitán de aviación militar y comercial. Lo que hemos leído del informe y todo eso, reitero a mi criterio y con la experiencia que me dice que no tiene nada que ver con todo esto. Yo creo que el eje de la cuestión es en las condiciones que se alquiló el avión, a quién se los alquiló y quién los alquiló. Porque acá definitivamente hay un proceso de estudio de todo esto, pero todo este proceso que hoy estamos leyendo se tendría que haber cumplimentado mucho tiempo antes de que ese avión llegue a territorio cubano y sobrevuele dentro de los aeropuertos de la isla. Esto ocurre nada más que en este tipo de países donde no hay absolutamente ningún tipo de limitación. Yo tengo bastante experiencia en lo que es el arrendamiento de aviones y primero, antes de arrendar un avión, viaja una comisión integrada entre las autoridades de control del país que va a operar ese avión, sumado a una serie de expertos en la materia y se revisan una serie de cosas con mucha profundidad. Entre ellas, qué tipo de programa de mantenimiento ha tenido, cuál ha sido el programa de mantenimiento progresivo de ese avión, se revisan todo lo que tiene que ver con el logbook o el libro de vuelo del avión, a ver cuáles han sido las fallas y qué tipo de conducta se ha tenido al respecto. Y por otra parte, otro tipo de expertos van directamente a lo que tiene que ver con la tripulación. Entonces se hace un estudio exhaustivo de las tripulaciones que van a volar ese avión, porque la empresa arrendataria puede tener una gran cantidad de tripulaciones, pero no todas exactamente van a estar destinadas a esa aposta como ocurrió en este caso. Yo creo que como la experiencia nos indica, lo que ha ocurrido con este accidente tiene muchísimo que ver con todo este tema de corrupción que se ha desarrollado en Latinoamérica y que desgraciadamente tiene mucho que ver con el régimen cubano que ha contagiado a un montón de países, pero que ha sido el inventor de este tipo de corrupción de poner gente inexperta, inepta, nada más que porque siguen a los intereses de un régimen y no necesariamente son expertos en la materia aeronáutica. La firma de abogados de Miami, Rivero Mestre LLP, con sede en la ciudad de Cora Gables, anunció que ha incluido en su demanda colectiva a la cadena hotelera española Meliat y a las empresas de reservas de viajes y hospedaje, Online Spiria Inc. y Booking Hallings Inc. La enmienda alega que estas poderosas compañías de reservas violan a la ley Helms-Borton como negocios que han traficado y se han beneficiado del tráfico de propiedades confiscadas sin remuneración por parte del régimen cubano desde 1959. Y numerosas personalidades locales rindieron tributo postumo a la figura del locutor cubano Alexi Fari. Conocido por el sobrenombre de El Morito, Fari, que falleció el pasado viernes en la ciudad de Miami, tuvo una trayectoria de más de 30 años durante la que grabó varios discos de poemas y estuvo al frente de varios programas radiales, entre ellos el show de Alexi Fari. Descanse en paz una de las destacadas personalidades en la historia de la Radio Hispana de Miami. Y hacemos nuestra primera pausa, pero antes saludamos a los que nos ven por Facebook Live, nuestro canal de YouTube y El Cañonazo. Sigan con Televisión Martí. Ya volvemos. Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono de A. Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Todos opositores de la República. Nuevos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí. El Cañonazo de las 9. El paquete más variado con noticias, entretenimiento, deportes y humor. Y está raro. Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes, y a toda hora en nuestro canal de YouTube. Radio Televisión Martí. El Cañonazo de las 9. El Cañonazo de las 9. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde al presidente Donald Trump para negar el asilo a inmigrantes indocumentados que hayan pasado por México u otros países centroamericanos sin haber solicitado protección El presidente Trump reaccionó rápidamente a través de su cuenta Twitter Gran victoria para la frontera sobre el asilo en el Tribunal Supremo La decisión, tomada con 7 votos a favor y 2 en contra, no es definitiva pero se aplicará mientras la batalla legal continúe su curso El gobierno de Trump anunció los cambios en su política de asilo a finales de julio impidiendo a la mayoría de los indocumentados pedir protección tras cruzar la frontera con México Con 12 votos a favor, los países miembros del TIARA aprobaron en el Consejo Permanente de la OEA la aplicación del Tratado de Asistencia Recíproca en Venezuela Alejandro Marcano Santelli tiene reacciones de este primer paso en otra instancia que busca el cese de la usurpación de Nicolás Maduro A pesar de la aprobación, la mayoría de los países miembros no están de acuerdo en el uso de la fuerza para el cese del ejercicio de quien la mayoría considera que es un presidente usurpador Canadá reitera su posición de larga data de apoyo al presidente y trino Juan Guaidó a la Asamblea General y un desenlace pacífico de la crisis venezolana sin el uso de la fuerza Los 12 países firmantes coinciden en su preferencia a seguir ahondando en una salida pacífica a la aguda crisis que viven los venezolanos y que según expertos ha llegado a niveles de genocidio Apoyamos la convocatoria del órgano de consulta del TIAR como la apertura de un espacio de diálogo y debate en donde poder abordar la gravísima situación venezolana y analizar los hechos que podrían configurar un peligro para la paz y la seguridad del continente según los términos establecidos en el artículo 6º del TIAR Estados Unidos continúa apoyando a la Venezuela democrática La crisis humanitaria no es la única amenaza a la estabilidad de la región También hay narcotráfico, hay trata y tráfico de personas y armas y esto va en contra de la paz de la región americana En muchos casos estos tratantes en narcóticos, armas y personas y grupos armados se benefician de la asistencia oculta del gobierno de Maduro El senador republicano Marco Rubio se mostró complacido por este primer paso alcanzado en la OEA para activar el también conocido como Tratado de Río El llamado Tratado de Río es básicamente una cosa que existe en este hemisferio en contra de interferencias extranjeras, fuera del hemisferio que está ocurriendo sin duda dentro de Venezuela, donde los chinos, los iraníes, los cubanos, los rusos están interfiriendo en las relaciones interiores de ese país Así que creo que es apropiado y me alegro mucho que la OEA va a discutirlo y me alegra mucho también que más de 11 países firmaron pidiendo que toque en la agenda y espero que se vaya a invocar esto pronto El representante de Venezuela insistió en la petición que hacen y que se discutan todas las opciones que contempla el tratado que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta una acción militar conjunta en Venezuela Estamos dialogando y conversando con un régimen que no quiere diálogo que no quiere salida negociada Esto nos obliga a reunirnos y a intercambiar opinión sobre qué debe hacerse No sentimos que estamos vinculando la reunión del órgano de consulta a ningún tipo de solución Estamos abiertos a todas las propuestas que pueden hacer los países miembros a todas las ideas que puedan surgir a todos los planteamientos que pueden ofrecerse siempre y cuando tengan por objetivo la salida de un régimen oprobioso, dictatorial y asesino Las reacciones tras la reunión realizada en el Consejo Permanente de la OEA reflejan que la región empieza a comprender la naturaleza y el tamaño de la tragedia venezolana Tiene que ser enfrentado por las fuerzas de la democracia Eso quiere decir que tienen que entender que se va a construir progresivamente no es de un día para otro se va a construir progresivamente toda una fuerza que al final yo estoy convencida que va a derivar en una coalición nacional e internacional de quienes vamos a liberar a Venezuela de la ocupación criminal de la cual hoy es víctima El presidente interino Juan Guaidó agradeció el apoyo mayoritario de la OEA para convocar el órgano de consulta del TIAR Igualmente lo hizo el presidente Colombia Iván Duque que celebró este primer paso para activar el TIAR ante la amenaza de Maduro Entre tanto, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea Federica Mogherini insistió en el diálogo para solucionar los problemas que afronta actualmente Venezuela Hablar siempre es mejor que pelear Esta es una experiencia europea que podemos compartir con el resto del mundo Por eso estábamos emocionados de apoyar los diálogos mediados por nuestros amigos noruegos y espero que puedan ser retomados pronto Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí La Unión Europea donará 30 millones de euros en ayuda a Colombia para ayudar al país andino a aliviar con la afluencia de migrantes venezolanos debido a la crisis humanitaria considerada la más grande del mundo La visita de la alta representante reafirma el profundo interés y compromiso de la Unión Europea con Colombia y los colombianos Hoy me complace anunciar una nueva ayuda por 30 millones de euros dirigido a la identificación de migrantes y su integración socioeconómica Apoyaremos los esfuerzos del gobierno y de las autoridades locales por ofrecer empleo, emprendimiento y vivienda digna para refugiados, migrantes, retornados y también comunidades receptoras Más de 4 millones de venezolanos han huido en los últimos años de la crisis política venezolana en medio de la escasez generalizada de alimentos y medicinas en su tierra natal Colombia ha sufrido las consecuencias del éxodo Según informó Migración Colombia, cada día hay más venezolanos en este país y en el segundo trimestre de 2019 hubo un aumento del 11% de inmigrantes venezolanos respecto a los tres meses anteriores Muchos de estos venezolanos llegaron con poco dinero y requieren de servicios como atención médica Pero Colombia no puede hacer esto sola Necesita apoyo internacional Tiene el apoyo de la Unión Europea Esta es una de las crisis humanitarias más carentes de financiación en el mundo y potencialmente una de las más grandes A diferencia de sus vecinos, Colombia no ha impuesto requisitos estrictos de inmigración a los venezolanos Aunque se ha lamentado reiteradamente la falta de fondos para estos ciudadanos asegurando que otras crisis humanitarias como la de Siria, Sudán del Sur y Myanmar han recibido muchas veces más en donaciones de la comunidad internacional El mes pasado el presidente colombiano anunció que Colombia otorgaría la ciudadanía a más de 24.000 niños nacidos en el país a padres venezolanos para evitar que sean apátridas Y esta tarde visitó nuestros estudios para la grabación del programa Nicaragua en portada Apolonio Farga Gómez, exalcalde del municipio nicaragüense de Mulucucu Un funcionario electo por su pueblo, destituido y encarcelado por el régimen nicaragüense A continuación la entrevista hecha por la periodista Dina Díaz Nos encontramos con Apolonio Farga, alcalde de Mulucucu perteneciente a la región autónoma de Nicaragua quien está en el exilio ¿Qué es lo que lo trae al exilio aquí en Miami? Efectivamente yo creo que en este momento para los nicaragüenses Igual para mí como alcalde del municipio de Mulucucu que está a 266 kilómetros hacia el norte de Nicaragua Es el último municipio aprobado en la Asamblea Nacional El número 153 Donde como alcalde Mi nombre es Apolonio Farga Gómez Como alcalde hemos sido asediados Prisioneros políticos Hemos sido torturados, perseguidos Y por eso es el momento en que hoy estoy aquí en los Estados Unidos De lo contrario estuviera administrando mi municipio Y apoyando a mi pueblo Más sin embargo hoy en este momento Estamos siendo perseguidos Y por eso le pido a la comunidad internacional Que por favor que oiga con clamor Y que ponga atención al problema de todos los nicaragüenses Es necesario seguir con todas las sanciones Que sean necesarias para castigar al régimen de Ortega Murillo Ya de que estas dictaduras no entienden de diálogo No entienden de situaciones que vengan a determinar de manera pacífica Porque ellos no son de estos tipos de diálogos Son de dictaduras Y las dictaduras sabemos que son bien duras con los pueblos Han asesinado, han matado, han robado, han hecho todo con el pueblo de Nicaragua Alcalde usted fue despojado de su cargo, de su alcaldía ¿Cuántos meses estuvo preso y bajo qué cargo? La verdad es que estuve, solo tuve cuatro meses en el gobierno municipal Salí electo, más bien juramentado el 22 de enero Y fui prácticamente prisionero el 24 de julio del año 2018 Estuve 11 meses torturado, enchachado, de pies y manos En una cárcel de máxima seguridad Como si fuese uno de los más criminales de Nicaragua Igual que conmigo estuvieron muchísimos jóvenes En el pueblo, de todos los pueblos, de todas las comarcas Y de todas las ciudadanías en general De nuestros municipios y de todo el país Muchos jóvenes que estaban en sus carreras En sus últimos años de sus carreras También estuvieron juntamente conmigo Totalmente torturados Y hoy muchos de esos jóvenes están en el exilio En Costa Rica, Panamá, España y Estados Unidos Por eso queremos ¿Usted va a regresar a Nicaragua? ¿Dónde está su familia? Efectivamente, hoy mi familia está desintegrada Hoy unos los tengo en Panamá pidiendo refugio Yo estoy aquí con mi esposa en Estados Unidos Pidiendo asilo ¿Y tus hijos? Mi hijo, dos hijos están en Nicaragua Escondidos en parte que le llamamos nosotros De reguardo o en lugares de seguridad Porque no tienen posibilidades de salir De manera que en este momento Tengo dos en Nicaragua, dos en Panamá Uno en Europa, en España Y yo que estoy con mi esposa ¿Usted va a regresar a Nicaragua? En ningún momento estaría en este momento En condiciones para regresar Porque me esperan solo dos cosas Y regreso igual que a mí A miles de nicaragüenses que están en el exilio La cárcel o la muerte Y tampoco queremos ser parte de la historia De los miles de muertos Que han sido desaparecidos Miles de muertos y desaparecidos de Nicaragua ¿Y cuál es su mensaje para los televidentes? Primero decirle a nuestros hermanos nicaragüenses Que sigamos en la lucha Aunque sea dentro y fuera de Nicaragua Debemos de seguir con la viva voz y la esperanza De que pronto Nicaragua será libre Y para todos nuestros hermanos que están aquí en Estados Unidos Los nicaragüenses que están allá Están pensando en que la solución Somos los nicaragüenses Que hoy nos encontramos En las diferentes partes De los países Que son ciudadanos nicaragüenses Que ya tienen rato de estar aquí Y la esperanza de los nicaragüenses Es que la comunidad internacional Los organismos internacionales Puedan ser la solución Y que no esperen que lleguen a los 50 mil muertos Que hubieron en los años 80 Para ponerle un alto Al gobierno del régimen Ortega Sino que sea hoy Evitemos más muerte Evitemos más derramamiento de sangre Más encarcelamiento Más persecución para los jóvenes Es hoy que nos debe de atender Y no el día de mañana Cuando tengamos que lamentar Muchas vidas de nicaragüenses Ya se han perdido miles Y no queremos que se sigan perdiendo Es por eso que estamos aquí en Televisión Martí Denunciando Gracias alcalde Apolonio Fargas Alcalde electo de Mulucucú A quien lo despojaron Es perseguido político Y ahora está en el exilio Gracias a ustedes también Y a los que nos han permitido este espacio Para llegar al hogar de cada uno De que nos están escuchando A través de este medio De comunicación muy importante Muchas gracias Gracias alcalde Gracias por su participación En los Andes de Ecuador Un líder indígena Que se opone a la minería En Quimsacocha Comenta lo siguiente Tenemos que decidir Entre el oro o el agua ¿Qué preferimos compañeros? La respuesta de los activistas No se hace esperar La agencia francesa de prensa Tiene el reportaje El páramo de Quimsacocha En la provincia ecuatoriana de Suay Se conserva en estado natural Pero la mitad de sus 20 mil hectáreas Está concesionada A una minera canadiense Activistas campesinos e indígenas Se oponen a la minería En esta zona de los Andes Y argumentan que no es propiedad privada Sino comunal De la que tienen escrituras Desde 1893 En lengua quichua Quimsacocha Significa tres lagunas El agua cristalina Corre por serpenteantes vertientes Baja desde el páramo Y abastece los afluentes a su paso Pero la minera Desarrolla un proyecto Considerado estratégico Por el gobierno ecuatoriano Que está en fase de exploración Con reservas de 2,2 millones de onzas de oro 13,3 millones de onzas de plata Y 88 millones de libras de cobre Según cifras oficiales Se tiene previsto construir Una mina subterránea E iniciar en 2021 La producción de concentrado de oro En marzo pasado Una histórica consulta popular local Prohibió las actividades mineras En Quimsacocha Con apenas 3.200 hectáreas protegidas Y que es parte de una reserva De la biosfera Entonces la apuesta a este rato Es que de cuando sea declarado Territorio libre de minería Metálica En sus fuentes de agua En sus ecosistemas frágiles El funcionario de 50 años E indígena del pueblo Cañar y Quichua Ha estado preso cuatro veces Por su activismo ambiental Encabeza la resistencia De un sector de aborígenes Y campesinos Contra el extractivismo Y en defensa de las fuentes de agua Sigo siendo el activista Eso no voy a perder Eso lo llevo en los genes Lo llevo en el corazón Pero ahora desde la prefectura Es un instrumento Una herramienta Para poder Defender más A mis compañeros Para que no sea la prefectura Parte del estado colonial Jerárquico Que imponga sus decisiones En julio Ecuador Inició la explotación A gran escala de metales Y cuenta con proyectos Que se colocarían Entre los principales Yacimientos del mundo De acuerdo a datos oficiales El país recibirá Unos 554 millones de dólares De este proyecto Vamos a permitir A los mineros Aquí Ni grandes Ni pequeños Ni que no nos vengan A hacer creer Que están ellos Haciendo con todo La tecnología de punta Ni nada Porque eso no creemos A pesar del triunfo De la consulta popular El gobierno confía En que la corte constitucional Impedirá nuevos plebiscitos Como muestra De que la nación Ofrece seguridad jurídica Y poder así Atraer más inversión extranjera Para la minería Unas 2.500 personas Continúan desaparecidas En Bahamas Tras el paso Del huracán Doria Pero en la isla De Abaco Muchos han decidido Quedarse Para reconstruir Sus hogares Ronda se quedó Sin techo En su casa De Bahamas Necesitamos manos Que trabajen Pero la gente Volverá Así lucía La de Jimmy Antes del huracán Y este Es su estado Actual Cuando la gente Se dé cuenta De lo que es suyo De que es valioso Para ellos Porque se lo dieron Sus padres O lo compraron Lo generaron Entonces Lo van a reconstruir Los habitantes De Abaco Una de las islas Más golpeadas Del archipiélago Están listos Para la reconstrucción Después del destructivo Paso del huracán Dorian Más de 5.000 personas Han sido evacuadas De la zona Pero ellos Han decidido Quedarse Amo mi isla Amo Abaco Y amo a las Bahamas Tengo que quedarme A reconstruir El norte del archipiélago Permanece en el caos Y la fase de emergencia Aún no ha terminado Ha pasado más de una semana Y unas 2.500 personas Siguen desaparecidas En el país Esto puede aumentar Significativamente La cifra de muertos Por el momento Se cuentan Medio centenar De fallecidos Más noticias De la actualidad mundial Al regresar De la pausa Gracias a los que nos siguen Por nuestra página web www.radiotelevisionmartin.com Sigan en sintonía Ya volvemos Bienvenidos a la emisión informativa La resumen de Radio Mancí ¡Ilecao! ¡Ilecao! El cañonazo de las nueve El paquete más variado con noticias Entretenimiento Jawa Deportes Minutos Y humor ¡Y está raro! Búscalo ya en Memorias USB En los DVDs con sus distribuidores del barrio A través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes Y a toda hora en nuestro canal de Youtube Radio Televisión Martín El cañonazo de las nueve En España lluvias torrenciales causan múltiples destrozos en Alicante Por las inundaciones de la gota fría La agencia Roirers con el informe Poco ha quedado en pie en los alrededores de este complejo deportivo de Edenia Ha sido de madrugada a las dos de la mañana Que se oyó como un estruendo No sabemos exactamente si hay un tornado, un huracán, yo que sé Está todo para volver a hacer Y en la costa el ferry que llevaba casi un mes encallado Finalmente se lo ha tragado el mar A la entrada de Orihuela nos encontramos este auténtico cementerio de coches Un concesionario arrasado por la riada Decenas de vehículos destrozados La localidad ha sido de las más castigadas De hecho se han cortado todos los accesos por carretera Hay barrios totalmente inundados Con el agua llegando por todas partes Con un ruido ensordecedor que asusta Se ha colado hasta en los aseos del hospital de San Bartolomé Vean Esto es Cayosa de Segura Madre mía Madre mía, esto se ha cerrado Inundada con esta fuerza Moviendo contenedores y hasta coches Se los lleva el agua Aquí hemos visto una de las imprudencias más graves Que se pueden cometer Un hombre luchando contra el torrente Paraguas en mano Para salvar su vehículo Logra subirse Pero el agua le sigue arrastrando peligrosamente La cumbre mundial sobre vacunas Organizada por la Organización Mundial de la Salud Y la Unión Europea Comenzó este jueves Con críticas a los antivacunas En un contexto de recrudecimiento de enfermedades Como el sarampión Las personas que rechazan las vacunas Juegan con fuego Así lo aseguró el jueves El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Jancker En el comienzo de la primera cumbre mundial sobre vacunas Llevada a cabo en Bruselas Junto a la Organización Mundial de la Salud Mientras que en algunas partes del mundo seres humanos mueren por la falta de vacunas Aquí las personas arriesgan sus vidas y las de otros por rechazarlas Algunos no practican el juego de la prevención Prefieren jugar con fuego En el mundo se registraron casi tres veces más casos de sarampión en el primer semestre de 2019 Que en todo el 2018 Tanto la Comisión Europea como la OMS Trabajan con las plataformas digitales y las redes sociales Para tratar de contrarrestar las campañas de desinformación vinculadas a las vacunas Las mentiras sobre las vacunas se extienden en los países desarrollados de Europa En Estados Unidos, Canadá y en otras partes Pero también en países menos desarrollados como Pakistán y República Democrática del Congo Dificultando la lucha contra la poliomielitis, el ébola y otras enfermedades prevenibles El responsable de ONU saludó los recientes anuncios de las redes sociales Pinterest y Facebook Que redirigirán a los usuarios hacia informaciones correctas y fiables sobre las vacunas Sin embargo, dijo que aunque es un buen comienzo, aún hay que hacer más Un informe del gobierno del Reino Unido Analiza el caos que podría producirse tras un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea El documento fue revelado por decisión del Parlamento Británico Y en contra de la voluntad del primer ministro Boris Johnson Camiones atrapados en los pasos fronterizos, escasez de alimentos y de medicinas Subida del precio de la energía o la gasolina Son algunas de las catastróficas consecuencias de un Brexit sin acuerdo Que podrían derivar en protestas, un aumento de la violencia Y desembocar en represión policial en las calles del Reino Unido El Parlamento Británico ha obligado al gobierno a sacar a la luz el documento Que analiza lo que sería el día después de una salida caótica de la Unión Europea Y el panorama que pinta es casi apocalíptico Pero el primer ministro sigue insistiendo Salgamos de la Unión Europea el 31 de octubre El líder del partido del Brexit, el ultra Nigel Farage Insiste en dejar Europa y vuelve a ofrecerse a los conservadores Es la manera para que Johnson destroce a Corbyn Culmine el Brexit y se convierta en un héroe nacional Y todo con un Parlamento silenciado durante cinco semanas Decisión que el alto tribunal escocés acaba de decir que es ilegal La última palabra la tiene el Tribunal Supremo del Reino Unido Al que ha recurrido Johnson y que el próximo martes celebra reunión de emergencia El Tokyo Game Show, gran cita de los videojuegos Abrió el jueves sus puertas en los suburbios de la capital japonesa Con la intención de atraer la atención de los gamers Amantes de las emociones fuertes Pero también la de un público más familiar Un paraíso para los amantes de los videos El Tokyo Game Show abrió sus puertas el jueves en los suburbios de la capital japonesa Una de sus atracciones es el videojuego de acción Death Stranding Cuyo estreno mundial está previsto para el 8 de noviembre en PlayStation 4 Sus primeras imágenes, con una estética muy próxima a la del cine Causaron sensación entre los visitantes He escuchado que este juego tiene muchos elementos de expresión Que nunca habían sido usados en juegos convencionales En el otro extremo del salón Los nostálgicos también tienen su rincón Mario y Sonic aparecen juntos en un juego temático Sobre los Juegos Olímpicos Con el logo oficial de Tokyo 2020 También están expuestas réplicas a tamaño natural de Pac-Man O Space Invaders entre otros Cada año el Tokyo Game Show acoge entre 260.000 y 300.000 visitantes En tan solo 4 días Amigos, hacemos nuestra última pausa Y al volver, Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva aquí En el noticiero Televisión Martí, edición nocturna 263 defenciones Y estoy detenido ahora, si tengo la boca fracturada Ya me van a quitar el teléfono ya Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí El cañonazo de las 9 El paquete más variado con noticias Entretenimiento Deportes Y humor Está raro Búscalo ya en Memorias USB En los DVDs con sus distribuidores del barrio A través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes Y a toda hora en nuestro canal de YouTube Radio Televisión Martí El cañonazo de las 9 El cañonazo de las 9 ¿Qué tal amigos amantes del deporte? En algunos resultados de este jueves en la Gran Carpa En Chicago los Reales superaron a los White Sox 6 a 3 Por Kansas City el cubano Jorge Soler registró su tercer bambinazo en dos días Terminó de 4-2 con dos anotadas y una producida Por Chicago los cubanos Joan Moncada de 5-3 con una anotada Y José Abreu de 3-1 con una impulsada En la capital del Sol los cerveceros derrotaron a los Marlins 3 a 2 Por Milwaukee El cubano Yasmany Grandal de 3-1 Y en Detroit en un doble juego los Yankees ganaron los dos encuentros ante los Tigres El primero terminó 10 a 4 Y el segundo donde el cubano Haroldis Chapman salvó su juego número 37 de la temporada Terminó 6 a 4 Ahora vamos con más deportivas Los bateadores de las grandes ligas impusieron un nuevo récord de honrones 6.106 en lo que va de temporada Con ello se quebró la marca de 6.105 establecida en 2017 Y hay muchos más huelacercas por venir cuando restan todavía 17 días de la campaña regular El aumento del número de bambinazos en las temporadas recientes Ha sido tal que ha desatado una serie de conjeturas acerca de si las pelotas fueron modificadas para volar más lejos En agosto los bateadores de las mayores quebraron la marca de cuadrangulares para un mes por tercera vez en el año Llegaron a 1.228 según el AIA Sports Bureau Ello rebasó los 1.142 de junio y los 1.135 de mayo En baloncesto, Estados Unidos se irá de la Copa del Mundo con su peor posición en un torneo internacional importante Luego que una derrota de 94 a 89 ante Serbia en un playoff este jueves Lo dejó sin posibilidades de cerrar más arriba de séptimo El peor puesto final para un equipo estadounidense en 45 torneos fue sexto en el Mundial del 2002 Estados Unidos, el número uno mundial, solamente será séptimo u octavo en China Dependiendo de su partido final el sábado en Beijing En fútbol, después de que cerraron los mercados de transferencias de verano La FIFA anunció este jueves que España había roto la marca de mil millones de dólares por primera vez Los tres grandes clubes españoles, Real y Atlético de Madrid y Barcelona, fueron los titulares El analista financiero Deloitte Sports Business Group informó que el gasto de los equipos En las cinco ligas más grandes de Europa, Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia Totalizó un récord de 5.500 millones de euros durante la ventana de transferencia En ciclismo, el esloveno Primoz Roglic dio un paso hacia el título de la Vuelta de España Con un excelente segundo puesto en la decimo octava etapa este jueves Que fue ganada por el colombiano Sergio Higuita de 22 años Su primera victoria en una etapa del Grand Tour Roglic aumentó su ventaja a 2 minutos y 50 segundos Cuando solamente faltan dos etapas competitivas Antes de la final en Madrid el domingo En tanto, el ruso Alexei Molkanov descendió a una profundidad de 118 metros en más de 4 minutos Sin respirar en una competencia mundial de buceo libre celebrada el martes en la Riviera Francesa El campeonato mundial Aida Depp reúne a buzos de todo el mundo Del 2 al 15 de septiembre en una plataforma costa afuera de 400 metros cuadrados en el mar Mediterráneo Molkanov, 8 veces campeón, tiene el récord mundial de buceo libre de peso constante de 130 metros Que estableció en las Bahamas en 2018 El nativo de Volgobrado, de 32 años Ganó 18 medallas en eventos de campeonatos mundiales Y estableció 12 récords mundiales Y por último, el Estadio Nacional de Bélgica Fue sede de los Juegos Olímpicos para Mayores este jueves Con 148 locales compitiendo en eventos que van desde carreras de relevos hasta tiro con arco El campo estaba lleno con 12 hogares de ancianos participando en la competencia organizada anualmente Por el Ayuntamiento de Bruselas desde el año 2017 Sí, en mi país de origen, Costa de Marfil, solía hacer deporte Pero desde que llegué aquí no Y solo hoy empecé a hacer deporte nuevamente Lo disfruto No lo hice tan mal, estoy feliz Cada vez que organizan un evento me encanta participar Porque es un ambiente diferente También se invitó a ayudantes de hogares de reposo y familiares a apoyar a los participantes Según el estudio realizado por la Universidad de Lobaina El evento fue diseñado para alentar a las personas mayores a practicar deportes A medida que aumenta la edad promedio en Bélgica A pesar de que los participantes eran personas mayores Todos mostraron tener un gran espíritu deportivo Al final lo que verdaderamente importaba era que participaran en vez de concentrarte En simplemente ganar Y es verdad, porque no todo es ganar señores Hay que concentrarse en otras cosas Exactamente Ese espíritu deportivo es importantísimo Pero hablando de concentrarse, de ganar y de disfrutarse Tengo entendido que todos recibieron una medalla Claro, eso es como un gran incentivo porque son personas mayores O sea, aquí nuevamente repetimos No todo es ganar señores Especialmente hay que moverse Y cuando uno llega a esa edad Pues, que bueno que te entreguen a ti una medalla A mí una medalla, a todos cuando ya estemos a esa edad avanzada Pero también una cosa importante ¿Tú piensas que no le iban a dar algo de comer? ¿Algo le dieron? Le dieron té de tomar y también un pastel O sea, que fue... Muchos premios Por supuesto Muchísimas gracias, Víctor Bueno, a ti buenas noches Continuamos hoy con la segunda parte de la entrevista de nuestra crítica de cine María Salas A los realizadores de It Chapter 2 Donde los cineastas nos cuentan Cómo a través de las técnicas cinematográficas Fusionaron el pasado con el presente Una de las famosas novelas de Stephen King Es adaptada a la gran pantalla Se estrena It, capítulo 2 Amigos, una conversación con el aclamado realizador argentino Andrés Muschieri 3, 2, 1 ¡Betty wise, dog! Del maestro del suspenso y horror Stephen King Llega a la pantalla grande la segunda entrega Es un ser humano increíble Tenemos mucha fortuna de haber podido conocerlo Y que se convierta en una figura de admiración para nosotros Han pasado 27 años desde que el club de los perdedores derrotara al malévolo Pennywise Pero el payaso ha vuelto para aterrorizar al pequeño pueblo de Derry Donde los residentes nuevamente están desapareciendo Stephen King estaba escribiendo esta historia Y en el año 1984 hay un asesinato El asesinato de Charlie Howard Que pasa exactamente como sucede en la película y en el libro con Adrian Mellon Es una indicación de que somos peores Que como humanos en una sociedad podemos ser peores que el terror sobrenatural Y en esa escena es la aparición de Pennywise al final Es un poco como un signo de exclamación Y al mismo tiempo la presentación del regreso de Pennywise El letargo de 27 años ya se ha terminado Y acá vuelvo con todo Con una cosa tan horrible como esa La secuela cuenta con un reparto de lujo James McAvoy como Bill Jessica Chastain es Beverly Bill Hader, Richie El actor sueco Bill Skarsgård regresa como el icónico payaso Pennywise Hello Jessica yo quería que esté en la película Desde bastante temprano en el proceso Cuando todavía estábamos terminando la primera le mostramos la película Y yo siempre me la imaginé como Beverly adulta Y si con los demás también fue una El primer criterio es la apariencia física Y después que sean capaces de recrear la energía O que tengan algo en común en el ADN de los niños Capítulo 2 incluye la escena más sangrienta de la historia Con Jessica Chastain cubierta de pie a cabeza en litros de sangre En un baño Hay distintas etapas en la película Y se filman todas al revés Vos sabes como es Entonces están todas las camisas de Richie Para decirte algo Ahí está la normal Después está la que tiene un poquito de mugre Después una que tiene sangre Y después una que tiene sangre y agua Y así sucesivamente Los siete jóvenes actores originales repiten sus papeles Como los chicos del club Cuando reunís un casting con niños que son talentosos Y tienen las habilidades Incluso puede ser más fácil que trabajar con adultos En el sentido de que uno Hablas con los niños Hablas de los personajes De la historia, del arco Y ya enseguida quieren hacerlo Porque para ellos es un juego Actores adultos Tienen más preocupaciones Respecto a cada paso De su personaje en la historia Y con razón Porque quieren saber Quieren saber a fondo Todo lo que hacen El resto de los personajes Posar en un mar de bolas color rosa O lanzar puñados de papelitos multicolores Para sacarse una selfie Un sueño Hecho realidad para adolescentes Y 20 añeros Que se regodean En un mini estudio londinense Especialmente diseñado Para las fotos de redes sociales Una fábrica de selfies Un lugar soñado Para devotos de las fotos Y las redes sociales Este estudio londinense Está diseñado Especialmente para ellos A nuestra generación Le gusta subir cosas Y siempre es difícil Conseguir contenido Así que Selfie Factory Les ofrece mucho En un solo lugar Es una diversión sana No estamos fingiendo Que estamos en Marbella Con un telón de playa de fondo O algo así Son bastante abstractos Y extravagantes Y la gente simplemente viene Y se saca fotos Para divertir a sus amigos Aunque el espacio Es efímero The Selfie Factory Se instaló durante seis semanas Aquí en Westfield Uno de los centros comerciales Más grandes de Europa Miles de personas Ya han posado En sus decorados temáticos Que permiten crear imágenes Extravagantes Y ganar me gusta En las redes sociales El precio Unos 12 dólares Por esta original sesión fotográfica Con una veintena de opciones Por ahora mi preferida Es la del restaurante De los años 50 Me encanta ese ambiente tan greased Estoy obsesionada con ese Si bien la gran mayoría De los visitantes son jóvenes La diversión no tiene edad Jane por ejemplo Encontró aquí una buena ocasión Para crear recuerdos Con sus dos hijas adolescentes De 18 y 15 años Aunque reniega un poco de las redes Se ha convertido en una parte de la vida Creo para las generaciones más jóvenes Están siempre con sus teléfonos Siempre en Instagram Poniendo hashtags en todas partes Es solo que no tenemos tiempo para eso También tenemos trabajo Es que mostrar una vida color de rosa En las redes sociales Lleva su tiempo Posar, cliquear, editar, compartir Y esperar la repercusión Todo por un like Sin duda alguna tengo que ir A ese laboratorio de selfies Para probarlo Así termina esta edición nocturna De Noticiero Televisión Martí Ya saben que estamos siempre En www.radiotelevisiónmartí.com Muchas gracias por la sintonía Y los esperamos mañana A la misma hora de siempre Aquí en Televisión Martí